La Fuerza Aérea de los Estados Unidos La Fuerza Aérea de los Estados Unidos Jorge Rafael Videla Y en este momento acaba de aterrizar y ha tocado pista ubicándose en la plataforma el avión del Joint Aéreo Boliviano Que transporta al presidente del país del altiplano general Hugo Banzer Suárez Y en este momento comienza a descender la escalerilla del avión Acompañado por su señora esposa y precedido por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos Señor Christopher, quien ha tenido a su cargo la recepción de prácticamente todos los mandatarios Que llegaron a esta capital de los Estados Unidos de América Están presentes también unidades que representan a las tres Fuerzas Armadas de la Unión La Guardia de Honor de la Fuerza Aérea, la Banda de la Marina y un pelotón del ejército Ha concluido la ceremonia de recepción del presidente boliviano Hugo Banzer Suárez Duró exactamente 20 minutos Se escuchó la palabra del señor Warren Christopher Y también las palabras de agradecimiento por la recepción Por parte del general Hugo Banzer Suárez Quien ahora está a punto de ascender al automóvil correspondiente de la caravana Que lo acompañará hasta el centro de la ciudad Acaba de tocar tierra en la base aérea Andrews en Washington El avión de la Fuerza Aérea Argentina que trasladó desde Buenos Aires a la capital de los Estados Unidos Al presidente argentino Teniente General Jorge Rafael Videla y a su comitivo La máquina está carreteando por la pista principal Y en un par de minutos estará ubicado en el lugar destinado a la recepción oficial Acaba de tocar tierra el avión de la Fuerza Aérea Argentina Que trasladó desde Buenos Aires hasta la capital de los Estados Unidos Al presidente de la República Argentina Recepción correspondiente Como hemos informado anteriormente Efectivos de la Fuerza Aérea y de la Infantería de Marina Efectúan la Guardia de Honor A ambos lados de la alfombra roja Que se va a extender dentro de instantes para recibir al presidente argentino Doctor Aja Spill se ubican para la recepción correspondiente Mientras el avión carretea por la pista el secretario general de la Organización de Estados Americanos El secretario de Estado asistente, señor Christopher Y el embajador argentino ante el gobierno de Washington, doctor Aja Spill Y este es el instante en el que el secretario de Estado asistente de la Unión, señor Christopher Asciende a la máquina TC-91 de la Fuerza Aérea Argentina Para dar la bienvenida al presidente Videla A su esposa y a su comitiva Y acompañarlos luego hacia la pista Donde el mandatario argentino Recibirá el saludo De otras autoridades del Departamento de Estado El embajador argentino Funcionarios de nuestra representación en Washington Y por supuesto Los representantes de las Fuerzas Armadas Que forman parte de nuestra legación diplomática Y este es el momento en que el presidente de la república Su esposa, el canciller y las autoridades que lo acompañan Tocan suelo norteamericano Transita el presidente Videla y su esposa por la alfombra roja A cuyos costados rinden honores efectivos De la Infantería de Marina y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Mientras la banda que se escucha Pertenece al regimiento 3 de Infantería del Ejército de la Unión El saludo del presidente al embajador Aja Spill E inmediatamente después Al resto de los funcionarios de nuestra embajada Está culminando la primera de las etapas de la recepción oficial El saludo del presidente argentino a los funcionarios de la embajada argentina Se acerca ahora el teniente general Videla Al lugar preparado Para darle la bienvenida Y escuchar también su palabra Los tratados que se van a firmar Con su presencia aquí, señor presidente Son los que fueron negociados en un espíritu de comprensión Respeto y candor Y demostrarán Y solverán estos problemas comunes Esperamos Que esta firma Marque el comienzo de una nueva era De amistad y entendimiento No solo entre nuestros dos países Sino entre todos los países de este hemisferio Por esta razón Nos parece muy apropiado Que los tratados que sean firmados En la OEA Tal como el presidente Muy injustamente lo ha dicho El señor Orfila está aquí para recibirlo Señor subsecretario En nombre del gobierno Y del pueblo argentino Quiero expresar Nuestro reconocimiento Por sus gentiles Cordiales palabras de bienvenida Y al mismo tiempo Significar Que es para nosotros Motivo de satisfacción Encontrarnos en este país Tan unido al nuestro Por tradicionales vínculos De una fraterna hermandad El motivo que hoy nos convoca Tiene perfiles singulares Para toda América Y podemos decir con orgullo Para todo el mundo Es una prueba evidente De lo que se puede hacer Por la vía del buen entendimiento Para las relaciones entre los pueblos Por tal razón La Argentina Mi país No quiso estar ausente En este evento Y a través de la delegación Que tengo honor de presidir Quiso estar presente Ser testigo fiel De la conclusión De este acuerdo A través del cual Dos países Y por el camino del diálogo Llegaron a un entendimiento adecuado Esto prueba justamente Que el diálogo Y no el enfrentamiento Es la forma de mejor entendimiento Entre los pueblos Y esto queda probado A través de un hecho histórico Como lo significa Este trascendental acto Que tendremos el honor De compartir Por cierto Que nuestra estada En vuestro país Significará también Circunstancias propicias Para poder mejor conocernos Para poder debatir Y discutir Nuestros problemas comunes Y encontrar Por vía de la sana discusión Las soluciones mejores Ha concluido La recepción oficial Al presidente argentino Tras palabras El señor Warren Christopher En nombre del Gobierno de los Estados Unidos Agradeció el presidente Videla Y ahora La delegación oficial Se dirige a los automóviles En los cuales serán Trasladados al centro De la ciudad Está prevista Una reunión Entre los presidentes De Argentina Y Estados Unidos Para el próximo viernes En las primeras horas De la mañana Esta noche En la sede De la Organización De Estados Americanos El secretario general Alejandro Erfila Ofrecerá una recepción A todos los presidentes De América Este es el programa Completo para hoy Y por supuesto Mañana Tendrá lugar En la OEA también El acto central Durante el cual Se suscribirá Al nuevo acuerdo Sobre el canal de Panamá Entre Estados Unidos Y este país centroamericano Con la presencia De los presidentes O altos funcionarios De todos los países Del continente El auto del presidente Está a punto de partir Inmediatamente después Los automóviles De la custodia Que ha puesto A disposición De los mandatarios El gobierno De los Estados Unidos Con personal De los servicios Secretos de seguridad Inicia la marcha La caravana Encabezada por el auto Del presidente De la república En minutos más Estará en el hotel Que se les ha designado Los integrantes De la delegación argentina Habrá inactividad Hasta aproximadamente Las cinco de la tarde Y con posterioridad Una reunión de trabajo Con personal de la embajada Están todos alojados Avísame 6 de septiembre De 1977 La división noticias De Canal 13 Emite directamente Vía satélite Desde la ciudad De Washington Capital de los Estados Unidos Exactamente Iniciamos nuestra transmisión Desde el monumento A George Washington Para dar a conocer Todos los detalles De la reunión De presidentes Y mandatarios americanos Que han sido convocados A esta capital Para estar presentes En la firma Del nuevo tratado Por el canal de Paramá Nuevo tratado Del canal de Paramá Es la primera vez En la historia Que se reúnen En esta capital De los Estados Unidos Convocados por la organización De Estados americanos Y por idea Del presidente Carter Mandatarios de prácticamente Todas las repúblicas Del continente Para estar presentes En un acto Que se considera Trascendental E histórico Para las relaciones americanas Las relaciones americanas Es que todos los pueblos Es que todos los pueblos Del continente Estarán aquí Representados En la capital De los Estados Unidos Para solucionar Un viejo problema Pero al mismo tiempo Para ponerse de acuerdo En otros que subsisten Y en los que puedan plantearse En el futuro Tratando de coordinar Una política De entendimiento Y buena vecindad Entre los pueblos Una, dos, tres, cuatro Hola, uno Relaciones americanas Es que todos los pueblos Del continente Están aquí O estarán aquí A partir de hoy Representados Para solucionar Un viejo problema Que dividía A dos países americanos Pero al mismo tiempo Para ponerse de acuerdo Con otros que subyacen O los que pudieran plantearse Tratando de lograr Una total Convivencia En paz Y buena vecindad Entre los pueblos de América Pueblos de América Partimos ahora Hacia la base aérea Andrews De la Fuerza Aérea De los Estados Unidos Donde dentro De aproximadamente Una hora Arribará el presidente De la República Argentina Teniente General Jorge Rafael Videla Desde Washington Capital de los Estados Unidos De Norteamérica Ha transmitido Vía satélite La División Noticias De Canal T